Mira, el Congreso de Laucaña no está en discusión, no está en debate para nosotros, porque ese Congreso se ha hecho legalmente. Solamente lo que nos ha traicionado ha sido Lucho y David comprando a los vocales y además haciéndole ocultar esos dos informes, el tema del informe del CIPDE y también el informe jurídico, que eso lo hemos descubierto durante estos días que hemos estado aquí en la vigilia y creo que eso le preocupa a ellos y mañana hay sala plena donde se va a ver el tema de la recusación de los dos vocales que tenían 48 horas, pero a la fecha no han tratado y esperemos que también nuestro Congreso, el tema de la revisión, entre en la sala plena porque entendemos que está en camino eso, pero también lo están analizando, están comiendo lo de la tribunal porque prácticamente tiene dos cosas que han ocultado. Si esto sería negativo para ustedes, ¿qué medidas podrían estar asumiendo? Nosotros en este momento estamos entrando en una reunión con todos los presidentes departamentales del MAS y también la Dirección Nacional, el Pacto de Unidad, para poder evaluar, analizar y seguramente vamos a tomar decisiones para accionar de mañana en adelante, que esta noche no quiero adelantarme en el tema de las decisiones porque eso se decide a nivel de todo. Entiendo que en este momento también la Ollada y el Alto se están reuniendo los diferentes distritos y provincias para poder tomar también acciones por ese momento es que ahorita no están los otros compañeros del Pacto. Le agradezco al señor Fausto, quien es dirigente de la CIDOP. Mientras tanto ellos tienen acá su vigilia, al frente todavía están los efectivos de la policía en, bueno, custodiando este edificio. Muchas gracias, José Cortés. ¿Pero qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral al respecto? Nos trasladamos junto a John Arandia, quien sostendrá una entrevista con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Que fuera el Congreso del Aucaeñe del Movimiento al Socialismo. Mañana se vence el plazo con relación a este Congreso. Vamos a obtener de esta noche mayor información con el doctor Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a F10 Noticias. Háblenos de estos plazos con relación al Congreso del MAS, por favor. Muy buenas noches. Los plazos están determinados por la ley del régimen electoral. Toda vez que se ha presentado un recurso extraordinario de revisión, estos plazos rigen a partir de que la causa sea radicada en sala plena, en sesión de sala plena. Entonces, nosotros no tenemos ningún plazo que se vence el día de mañana. Los plazos correrán a partir de que la causa sea radicada y se tienen 15 días calendarios para poder emitir la resolución sobre el recurso extraordinario de revisión. Si bien algunos delegados de las organizaciones políticas han presentado un recurso, también han presentado una recusación contra dos vocales, la misma ya ha sido notificada. En el transcurso de la semana vamos a determinar si se da procedencia o no a esas recusaciones y a partir de resolver el recurso incidental de recusación se radicará la causa para poder analizar el recurso extraordinario de revisión y asumir la decisión que corresponda en derecho. Bien. Doctor Vargas, se ve al menos destila que se haga un nuevo congreso del MAS. Un congreso del MAS para elegir dos autoridades que en el anterior congreso o congreso pasado no presentaron sus documentos pertinentes para poder ser elegidas como autoridades, ¿verdad? No, no es así. El Tribunal Supremo Electoral lo que hace es supervisar que se cumplan los estatutos, la normativa interna de las organizaciones políticas cuando realizan sus eventos partidarios y esto lo hace a través de una comisión que va, verifica, supervisa, emite un informe de supervisión. Luego se hace la contrastación de la documentación que presentan los delegados de las organizaciones políticas para solicitar el registro. En tal sentido, lo que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral fue no reconocer el registro de los miembros de la Dirección Nacional y del Tribunal de Ética y Disciplina, ¿no? Entonces, toda vez que no se habría cumplido el procedimiento y algunos requisitos. Sin embargo, al haber en este momento un recurso extraordinario de revisión, el mismo será analizado, pues, y se asumirá la decisión que corresponda sobre este caso en concreto. Ya estamos en un asunto jurisdiccional, ¿no?, que implica asumir una decisión en materia electoral y el órgano electoral en la máxima instancia, en la máxima autoridad, para resolver en justicia electoral lo que corresponda. Doctor Vargas, pero del anterior Congreso se van a respetar algunos cargos elegidos que sí cumplían con todas las condiciones. Son dos que no cumplían. Un recurso, aún hay un recurso en sala que debe ser resuelto. No podría aún adelantarme al criterio. La sala plena emitirá la resolución y a partir de eso será, pues, la resolución que agote la instancia en materia electoral, ¿no? Se ha emitido una primera resolución. La primera resolución claramente ha determinado aprobar el informe de CIRDE en lo referido a las conclusiones 4.3 y 4.4 del mismo informe. Ha decidido también aprobar el informe de Secretaría de Cámara sobre verificación de los requisitos de algunos autoridades, algunos dirigentes electos y, en consecuencia, ha determinado rechazar el registro de la directiva, de la Dirección Nacional y del Tribunal de Ética. Bien, si entendemos. Doctor Vargas... ...recurso extraordinario y mientras no se resuelva el recurso, pues, no hay la palabra final. Bien, ok. A ver, doctor Vargas, ¿por qué decirle a Evo Morales que sigue siendo presidente del MAS, amparados en lo que sucedió el año 2017, si una vez que ha jurado el presidium, él deja la presidencia del MAS? Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es garantizar la institucionalidad de las organizaciones políticas, en consecuencia, ha mantenido vigente la última resolución en la que se ha registrado la última directiva del movimiento socialismo. Entre tanto, obviamente, vuelvo a repetir, esta resolución está pendiente aún de una revisión extraordinaria de acuerdo a lo que establece la ley del régimen electoral. Bien. Algunas versiones hablan de presión al Tribunal Supremo Electoral para estas decisiones, vicepresidente. El Tribunal Supremo Electoral es un ente colegiado compuesto en este momento por siete miembros, asume sus decisiones de manera plural en el marco de lo que establecen sus competencias, sus atribuciones, sustentadas en diferentes informes y bajo el criterio de cada uno de los vocales que emite su voto en sesión de sala plena. Bien. Vicepresidente, la última cuestionante. Aquellas, por decirlo así, autoridades o responsables dentro del MAS que sí presentaron toda su documentación están validados por el SIDDE. En este momento hay una resolución que ha sido apelada en un recurso extraordinario de revisión. Entre tanto, el recurso no se resuelva, pues no podría yo ahorita emitir un criterio. Lo que sí le puedo decir es que se emitió una resolución, la resolución 344, la misma ha sido apelada en un recurso extraordinario de revisión. Estamos en la etapa de decidir sobre la recusación que han interpuesto los delegados hacia dos vocales electorales. Una vez resuelto esto, se entrará a conocer el recurso extraordinario y se emitirá una resolución final que agotaría la vía o la instancia en materia electoral. Bien. Mientras, toda la directiva del 2017 del MAS está vigente entonces, no solamente Evo Morales. Entre tanto, no se decide a lo contrario, es así.